¿Qué tal mi gente? Se nos vino una tormenta de aire Se nos vino la tormenta de viento Mira nomás la que está pasando Rafa Se acercan las fuertes lluvias ahora aquí Está haciendo mucho aire Mira cómo se mueven los árboles Vamos a ver cómo nos va con el agua Vean la marra, vean lo que está pasando por acá Está volando todo Por los aires Agárrense donde puedan, agárrense porque el aire nos lleva Vean cómo está de fuerte Se nos vino el aire, se acercan las lluvias fuertes ahora aquí en California ¡Gracias! 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 Vieres cómo se mueve. Ya me tumbó mi casa. Esa casita me la dio toda, mire, donde meto la troca yo. Ya la tumbó. Me voló toda la luna. Me voló toda la luna. Por acá, por este lado. Me voló. 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 Saluditos mi raza. Aquí andamos. Grabándoles de lo que está pasando aquí de este aire. Nos esperan fuertes lluvias. Aquí en California Mi raza Hay que estar preparado para lo que venga Ahí le mandamos un saludo A toda la raza Saludito mi gente Ahí estamos, bendiciones para todos